Música De nuevo paseando por la montaña y después de una semanita complicada os quería comentar una cosilla. ¿Vas a hacer una web? ¿Estás a punto de hacer una web o incluso ya tienes presupuestada? No la hagas. No la hagas. El 100% de proyectos que me han pasado por delante de mis narices se han adelantado a eso y se han equivocado. Mi nombre es Juanjo Amengual, llevo desde el 88 en marketing, soy especialista en marketing business to business. Y bueno, mi especialidad precisamente es hacer planes de marketing, orientarlos a ventas y luego ejecutarlos, por supuesto, porque a eso me dedico. Podéis, si queréis, contactar en juanjoamengual.es. Y lo que me ha pasado esta semana básicamente es precisamente el adelantarse. Proyectos que me han venido, ya tengo una web hecha, me he gastado 5, 10 mil dólares, 20 mil dólares, yo qué sé, tengo el e-commerce hecho. Y cuando hemos planteado el plan de marketing desde el minuto uno, esa web estaba mal hecha. No tenía sentido. Primer punto, tenéis que usar el producto mínimo viable, hacer un producto lean. O sea, vale más empezar con un Shopify, con una web sencilla de 200 euros o lo hacéis vosotros para ver si el negocio realmente es bueno. Y testear, testear con pequeñas campañas, con un logotipo. Hoy con Fiverr puedes tener un logotipo por 5 dólares o 5 euros. No hay excusa. Segundo punto, bueno, la web no es una finalidad, es un canal. Es verdad que todos necesitamos una web, porque todos necesitamos estar visibles. Y es el sitio donde confluyen todo el tráfico, etcétera, etcétera. Tercer punto, cómo vas a hacer toda la inversión en la web cuando lo importante es llevar gente a la web. De verdad, hay gente que se cree que teniendo una web tiene gente que la va a visitar. Y no es así. Luego hay que invertir en tráfico, en contenido, en mil cosas para que aterricen en la web. Cuarto punto importante antes de hacer la web. Saber quién eres, cuál es tu propuesta de valor, qué es lo que ofreces. Tener muy claro cuáles son tus precios, tus planes. Tener muy claro quién es tu cliente para hablar a tu cliente. Y tener muy claro qué has de poner de gancho en esa web para que efectivamente la gente entre, se quede, poner los píxeles adecuados, preparar la web técnicamente antes de arrancarla. Pero eso solo son estos cinco puntos. Mi consejo siempre, siempre, es consultar en juanjoamengual.es. Hay un formulario para hacer un mini plan de marketing. Arriba a la derecha, lo veréis. Mi consejo siempre es, antes de empezar un negocio, no hagáis la web. Pensadlo siempre. Pensad cuál es vuestro negocio, para qué la vais a necesitar. Y arrancar con un modelo mínimo viable. Arrancar con un modelo que os permita durante unos meses probarlo. A ver si hay negocio, donde pensáis que hay negocio. Y por supuesto, la web no deja de ser más que un medio para conseguir vuestro fin. Tenéis que saber cuál es el fin. Quiénes sois, qué propuesta de valor hacéis, dónde está vuestro mercado. Meteros en un sitio donde haya mucha demanda, poca oferta y muchísima pasta a ganar. Si lo vuestro es el business to business, a veces, incluso, no hace falta hacer una web. Basta con Google My Business, con una site en Google My Business. Basta con una buena página en LinkedIn para empezar. No hace falta gastarse un euro. Ahora, eso sí, como la bruma que veis a mi espalda, hay un montón de gente que se dedica a vender webs. Pero eso no es marketing, eso es vender webs. No os dejáis avasallar por alguien que os venda una web. La web no es el primer paso. Yo diría que es el último del plan. Espero que os sirva. Si queréis algo de LinkedIn, por cierto, linkedintutorial.es, mentorización y os ayudo a vender ahí dentro. Nos vemos. Sigo para allá. Y a pesar de la bruma, hay siempre un camino. Hasta luego. LinkedIn Tutorial. Lanza tu marca a otro nivel. Posiciona y destaca tus perfiles en LinkedIn. Social Selling B2B. Linkedintutorial.es Con Juanjo Amengual. Subtitulado por Jnkoil.es Subtitulado por Jnkoil.es